TENEMOS QUE PROBAR, EH NUESTRO NUEVO PODER, JODER Esto de andar no es lo mío, EH JODER Pues no, es que no, no, no me dejas hacer nada, tío No ¿Qué noticia? Si hay mil soldados del T.U.P intentando matarme y no tengo nada Viquimos que te encontraríamos una cura Y aquí está, todo el bioterrorismo Ya no está Delsina Podemos volvernos ya Volvernos? Mira, has hecho lo que has podido, ¿vale? La tribu lo sabe y yo lo sé Es un milagro que todavía sigas vivo Por favor, ¿no es mejor Que lo dejemos mientras podamos? Sé sincero Si fueras yo Te irías a casa Sin duda Si fuera tú Me da igual si tiene que ser apedradas Pienso ir a por Augustino Pero prefiero evitar El escenario en plan David y Goliat Necesito tu ayuda No sé, parece que ya has tomado una decisión ¿Para qué me necesitas? Bueno, para tener alguna posibilidad De recuperar algún poder Tiene que ser a través de esos relés de núcleo Pero, joder, Reg No puedo abrirlos cuando Bueno, sin poderes, ¿vale? Así que no te necesito a ti Necesito tu pistola No, no, no No te la va a dar Que era obvio No Pero podría dejarte un par Un par de mis palas Si en el fondo eres güero, hombre Ve como sonríe Gracias, tío Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos allá Vale Vale ¿Por qué? L1 para hacerte... Vengo ya ¿Cómo mola, tío? Invisible Invisible Wow Aunque no sepa que me funciona Porque... Este juego es de... Darle caña al loro Si te tienes que quedar con un solo poder Supongo que la invisibilidad No está mal En serio Llevo pensando qué haría Si fuera invisible Desde la pubertad Y la conversación ha terminado Lo típico, ¿no? Todo el mundo quiere Invisible O... Es que el poder de invisibilidad Venga Otro poder A ver si nos da algo Para atacar Oh Oh Madre mía Espadote, tío Eso espero Porque el DUP Viene para acá Pon Hostia A que mola Mira, que me matan ¡Eh! Ponte a cubierto ¡Me han matado! Pero qué puta mierda de poder es este Eso espero Porque el DUP Viene para acá Pues no me gusta Pues no me gusta Madre mía Pero... Tiro, tiro, tiro Pero es que yo está Vente, ¿qué pasa? ¡Ah, que mola! ¡Denshin! ¡Eh! Me cago en los muertos Eso espero Porque el DUP Viene para acá Vale, nos hacemos invisible ¡Eh! ¡Lo pienso y puedo crearlo! Tío ¡Me cago en todo! ¿Viste? No me puedo hacer invisible, tío Voy a morir Voy a morir otra vez Vale Sí, mola un huevo, tío ¡Eh! ¡Ponte a cubierto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Escóndete! No tengo No tengo No tengo, tío No tengo más No tengo más El ataque de la espada Es fuerte Es fuerte Es fuerte Pero Muy lento, tío Muy lento Me da malas impresiones No está hecho para mí Por ahora Lo siento Pero lo de acompañarme Se está volviendo Demasiado peligroso Vale Lo dejamos atrás No puedo coger Otro Vale Lo típico No podemos coger Más poderes Adiós Eji Pero si es que me sigue Vale El siguiente relé de núcleo Está ¿Dónde? ¡Eh! ¿Me recuerdas? Soy el tipo que sabe Dónde está el siguiente relé de núcleo Te pongo en espera Euyen Soy Delsin Escucha Tus amigos habrán hecho Reconocimiento aéreo por aquí ¿No? Sí Necesito que me ayudes A encontrar algo ¿Sabes esas cajas brillantes Que el D.U.P. Puso por la ciudad? Claro Espera Eh Hay uno no muy lejos de ti Gracias Guay He visto como seguían acosando En la calle A un par de Vale Vale Guay Vale Ya lo he rescatado ¿Y ahora qué? Vale Vale Lo abrimos con esto ¡Pum! Mientras esté Podría aprovecharlo Venga Poder nuevo Volar Volar Uff Mierda Vale Podemos planear Eh Venga ya Vamos a escalar A la A lo antiguo Ahora puedo correr Y esconderme A ver qué pasa ahora Vale Venga 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 Como Mola Se ve guapísimo Tío Madre mía Madre mía Ve Ahora se ve Mucha ¿Ve? Corre contra Antenas Parabólica Para propulsar Vale Oh Flipa Flipa Tío No es tan rápido Creo En el suelo Pero en el aire Es la Mira 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 Me había olvidado Que no lo tenemos Todos Huimos 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 Ya volveré Ya volveré Me alegro Me alegro De tener compañeros Esta Buah Que guapo Tío A ver Puedo Desaparecer Golpear Y largar No parece Una gran estrategia Antiaérea Vale ¿Y ahora qué? Ahora nos tienen que dar Los proyectiles Se supone Mira los proyectiles Tío Son espadas Espadas 3D Digitales ¿A dónde vas? Esto es lo guay Oh Genial Cuando ya creí Que no podía ser mejor Ay No quiero parecer ingrato Pero ¿Crees que la próxima vez Podrías enviar unos demonios Menos cobardes? Creía que solo querías Que te avisaran Tío Aquí no podemos ir a medio gas Los conductores Tenemos que ayudarnos Vale La próxima vez Lo prometo Encontré otro Vale No está lejos de aquí Gracias Vale Vamos Vale No podemos hacerlo En el aire A ver Como los otros Que tienen dos veces Para hacerlo No podemos Vale Aquí debajo está Guay Ven aquí Vamos Vamos Pero es que Esto no eran Proyectiles normales Vale Estos son los normales Los de antes Era como Teler dirigido O algo así Dios Te poderí la caña Tío No hace falta Ni que le dé Tantas veces al botón Si no Lo dejo pulsado Y es como una marralleta Madre mía Que pasada Joder Madre Tengo colegas Coleguitas Coleguitas ¿Dónde vas tú? Aquí Mira como un otro Papu Que caña Tío Sí Vamos Equipo monstruo Sí Vale Yupi Todo eso Pero tengo malas noticias He localizado otro René de núcleo ¿Qué tiene de malo? Hay una tropa de TUP En la zona Quizá ya tengas Suficientes poderes ¿Por qué arriesgarte Si no sabes siquiera Lo que podrías obtener? Hey No me hagas un Eugene ¿Vale? Si nos ponemos a ello No hay nada Que un par de conductores machotes Y una tropa de ángeles Y demonios No puedan lograr Claro tío Nada de Salvador Ya te llamaré cuando llegue Vale guay Por aquí ¿Hay una antena? Claro que hay una antena Venga Llega Llega Eso es Este poder Si estuviera Es que lo voy a setar Lo voy a setar Pero vamos De el tirón Tío Puede volar Buah Que maravilla Madre mía La que hay monta ahí Vámonos Vámonos Nos matan Vale Ya falta Vamos El canto Es un duro Vale Este es el Irá con chigilo Por el lado Vale Nos veo Vale Vamos Puedes hacerlo mejor Vamos Machote conductor Vale Amigos Ganemos una Por el jugador Cuidado 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí arriba Uy 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fometido Fometido Pon Dame el nuevo poder Y ahora tendría que ser Las bombitas ¿No? Las tipo Cente ¿Eh? ¿Eh? Telsin Espero que merezca la pena Lo que has conseguido Porque lo vas a necesitar Y tanto colega No la vi intención ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Llega al cielo Infierno Y Telsin Ah Eugene ¿Te lo tenías muy calladito? Ah Solo es algo Hay que pensar ¿Dónde vas? Infierno Telsin Si tú eres la recompensa Sales de aquí Y te en su piel Las manos No sé No se me dan muy bien Las personas Sal Se te da muy bien La gente ¿No oíste gritar Al tipo que acabas de salvar? Eugene es el mejor ¿Cómo sabe mi nombre? ¿No sé? ¿Y yo qué sé? Tío Pregúntaselo en persona Increíble Tío Bueno Supongo que no pasaría Nada por ayudar A algunos más Buen chico Avísame cuando estés preparado Perdona por haberte hecho esperar Primero Me alegro De saber que sigues vivo Y segundo Pero Espera a ver Lo que puedo hacer Tengo espadas Y proyectiles Y demonios Que bajan del cielo Suena peligroso Y estúpido Supongo Que un poco Sí que mola Eh bueno Me muero por usarlo Con Augustín Vale Me hice completada De nada A héroe Uh No, no puedo ¿Crees que puedes Ayudarme con una cosa? He estado atento A sus señales Y creo que los Aculanos Tienen algo importante Entre manos Eh, me apunto Genial Ven a verme a mi dominio Y ya se nos ocurrirá un Vale Bien o mal Bueno Pues bien o mal La decisión la tomaremos En el próximo capítulo Espero que os haya gustado este Hemos conseguido un nuevo poder Nuevo amigo Bueno Nuevo amigo Entre comillas Ya era conocido Pero bueno Y Pero sabíamos que era Sabemos que es Huyin Así que nada Like Comentad Favorito Suscribíos Si os lo estáis Y hasta el siguiente capítulo Chao